Esta mañana todos hablan de esta historia que le traigo y quiero saber lo que usted opina para decir las cosas como son. Una batalla legal estalló ayer, la verdad, sin necesidad. En Pensilvania, un estado crucial en estos comicios, usted lo sabe, lo explicamos hace rato, Martín lo detalló. Los demócratas, incluida la campaña de John Fetterman, candidato a senador, exigieron en una demanda que las boletas enviadas por correo sin fecha o con fecha incorrecta se cuenten en ese estado. Algo que podría determinar qué partido controla el Senado, como lo hemos explicado ampliamente. En la demanda de Fetterman, se alega que la cláusula de la ley estatal que requiere que las boletas por correo incluyan la fecha en la parte exterior de los sobres, viola la ley federal. Esta acción legal nombra como demandados a las juntas electorales de 67 condados que forman el estado. Para empezar, hay que decir algo. Es prácticamente imposible que haya un fraude electoral. Eso es lo primero que hay que tener claro, señora, señor. Hay que tener confianza en esas mujeres, en esos hombres que llevan mucho tiempo trabajando en las elecciones de hoy, organizándolas y que hoy van a tener un día largo recibiendo más votos, contabilizándolos y que después de hoy día tendrán más trabajo por hacer. Son profesionales que merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Por más noticias falsas que se quieran propagar, lo que hacen estos que pierden y llaman fraude y que cuando ganan se quedan calladitos, es simple y sencillamente denostar el trabajo de los demás. Pero es nuestra chamba como ciudadanos, como migrantes, como espectadores, verificar y confirmar lo que muchos medios confirmamos y verificamos como parte de nuestro compromiso como periodistas, por ejemplo. Por ejemplo, puede entrar usted, y estoy diciendo mucho por ejemplo, mucho por ejemplo, porque ahí hay un ejemplo importantísimo. Lo que sucede en Te Verifica de Telemundo para que usted esté segura de lo que lee, para que usted verifique lo que ha escuchado en la radio o ha visto por televisión, señor. Pero volviendo al caso de Pensilvania, según expertos, los votantes de ese estado deberían estar preparados para que los resultados demoren días en conocerse, sobre todo en ese estado y tras esta demanda. Eso no significa que las elecciones estén en riesgo, eso no significa que las cosas se estén haciendo mal, es un procedimiento democrático normal. Si hay inconformidades, que se presenten, que las evidencias se consideren y que la justicia llegue. Eso también es la democracia. Es decir, precisamente en un estado donde el expresidente Donald Trump ganó en el 2016 por menos de un punto porcentual y el presidente Joe Biden después, en el 2020, ganó por poco más de un punto. Y sobre todo, nadie debería adelantarse a decir que hubo fraude, porque la historia de este país ha demostrado que es más probable que yo me gane el Powerball a que haya un fraude. Lo más importante todavía es saber a estas alturas del día qué es lo que usted opina.